Mejor 11 de la historia de la selección colombiana según ChapGPT. René Higuita, portero, innovador y arriesgado, conocido por su escorpión en 1995. Contribuyó al estilo único del fútbol colombiano. Camilo Zúñiga, defensa lateral izquierdo, lateral hábil y versátil. Destacó en clubes europeos y representó a Colombia en varias competiciones internacionales. Mario Yepes, defensa central, líder defensivo y capitán. De destacada carrera europea, especialmente con el PSG y el Milan. Iván Córdoba, defensa central, firmeza defensiva. Ganó múltiples títulos, incluida la Champions League, durante su tiempo con el Inter de Milán. Juan Guillermo Cuadrado, defensa lateral derecho, aporta tanto en defensa como en el ataque con su velocidad y habilidad. Faustina Esprilla, centrocampista izquierdo, explosivo y talentoso. Dejó huella en el Parma italiano y fue figura en la selección. Carlos Valderrama, centrocampista central, el pibe maravilló con su visión y precisión. Ícono del fútbol colombiano, líder y creativo en la cancha. Freddy Rincón, centrocampista central, mediocampista versátil y físico. Jugó en clubes europeos destacados y fue parte esencial de la selección colombiana. James Rodríguez, centrocampista derecho, genio creativo. Deslumbró en el Mundial 2014 y tuvo éxitos en el Real Madrid. Radamel Falcao, delantero, el tigre es el máximo goleador histórico de la selección. Triunfador en el Atlético de Madrid y el Mónaco. Wilinton Ortiz, delantero, leyenda del fútbol colombiano. Su habilidad y clase en el campo dejaron una marca incorruptible en la historia. ¡Gracias! Gràcies, gràcies, gràcies. El terígeni